Hola líder, bienvenido a esta poderosa sesión para transformar tu mente y vida mientras duermes. Estas poderosas afirmaciones están inspiradas en las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza y están diseñadas para reprogramar tu mente subconsciente, liberarte de creencias limitantes y abrirte a un mundo de abundancia, sanación y potencial ilimitado. Si escuchas estas afirmaciones cada día y cada noche, plantarás semillas de cambio que florecerán en cada área de tu vida. Escucha antes de dormir y deja que estas palabras te acompañen durante el sueño profundo, cuando tu mente subconsciente es más receptiva. Recuerda que cada afirmación repetida con intención y fe se convierte en una realidad. Al igual que una computadora, nuestra mente subconsciente almacena patrones, hábitos y creencias que dirigen nuestras acciones y decisiones. Algunos de esos patrones están tan profundamente arraigados que ni siquiera somos conscientes de ellos. Pero al repetir hoy, estas afirmaciones positivas, antes y durante el sueño, podrás reprogramar esas creencias limitantes y reemplazarlas por pensamientos que te acerquen a tus metas y deseos más profundos. Así que prepárate para entrar en un estado de relajación profunda. Iniciemos este poderoso viaje conectando profundamente con tu respiración. Antes de comenzar, encuentra una posición cómoda en tu cama. Cierra los ojos y ponte en total intención. Respira profundamente. Siente como cada inhalación y cada exhalación se convierten en un suave renacer. En una invitación a regresar a la aquí y a la ahora. Lleva toda tu atención al ritmo de tu respiración. Siente como cada ciclo de aire refresca y renueva cada rincón de tu ser. Observa los detalles, la frescura del aire, la temperatura cálida o fresca. Conéctate con lo que estás viviendo en este momento. Conéctate con las sensaciones y sentimientos. Con cada inhalación, siéntete enraizado en el universo que te rodea. Y con cada exhalación, permite que cualquier preocupación, tensión o carga desaparezca suavemente. Este momento es solo tuyo. Este es un espacio para respirar. Para existir. Para ser. Y ahora, a medida que respiras, permite que esta experiencia se vuelva aún más profunda. Expandiendo tu conexión con tu ser interior. Expandiendo tu conexión con Dios, con el universo. Expandiendo tu conexión con Dios, con el universo. Muy bien. Desde esta conexión profunda, abre tu corazón a la gratitud. Mira a tu alrededor. Y permite que la gratitud crezca en cada célula de tu ser. Agradece este instante de paz y serenidad. Da gracias a Dios por tu cuerpo, porque te permite experimentar la vida. Da gracias a Dios por el aire, que nutre cada rincón de tu ser. Agradece a la naturaleza por sostenerte, por ofrecerte este refugio de calma, de presencia. Dale gracias por la oportunidad de recordar tu lugar en el universo. Da gracias por la majestuosidad de todo lo que existe. Esta gratitud es tu conexión con la fuente de toda creación. Así que entrégate completamente a este momento. En esta quietud, en este instante perfecto, permite que una calma profunda llene tu ser, recordándote que tu esencia, tu verdadero yo, siempre ha estado aquí, aguardando en el silencio de la respiración. Ahora en este estado de profunda conexión y calma, plantemos juntos las semillas de transformación a través de afirmaciones positivas. Repite en tu interior como si sembraras un propósito en tu ser. Permite que cada palabra se impregne en lo más profundo de tu mente. Empecemos. Mi vida está alineada con la energía de la prosperidad. Todo lo que necesito fluye hacia mí fácilmente. Yo estoy abierto a recibir toda la abundancia que el universo tiene para mí. cada célula de mi cuerpo vibra en salud y vitalidad. Yo atraigo salud perfecta, energía pura y agradezco a Dios el bienestar que siento en cada respiración. Mi mente está en paz, libre de preocupaciones y llena de pensamientos positivos. Hoy me permito soltar cualquier pensamiento limitante. Yo soy merecedor de una vida llena de amor, éxito y felicidad. cada día en todos los sentidos estoy mejorando y creciendo. Yo tengo el poder de crear mi realidad con mis pensamientos y emociones. El amor y la paz son mi estado natural. Yo vivo en armonía conmigo mismo y con los demás. Yo elijo creer en mí mismo y en el poder infinito de mi mente y de mi ser interior. Hoy declaro que las puertas se abren para mí de manera sorprendentes y perfectas. Mis pensamientos son ultra poderosos. El universo siempre conspira a mi favor. El amor fluye libremente en mi vida sanando y fortaleciendo mis relaciones. Yo me rindo a la sabiduría del universo. Cada paso que doy está alineado con mi bien mayor. Yo estoy en paz con mi pasado y emocionado por mi futuro. Cada noche mi mente y cuerpo se rejuvenecen creando un yo más fuerte y más vibrante. Yo vivo en un estado constante de gratitud y atracción positiva. Mis sueños son guías poderosas. mostrándome el camino hacia mi propósito. Yo soy libre de toda duda, de todo miedo y ansiedad. yo puedo manifestar la vida que deseo. Mi creatividad e intuición se fortalecen cada día. Yo soy un ser de amor, de paz y luz infinita. yo estoy abierto a recibir toda la abundancia que el universo tiene para mí. yo soy merecedor de una vida llena de amor, éxito y felicidad. hoy suelto cualquier pensamiento limitante, lo reemplazo con confianza y gratitud. cada día en todos los sentidos estoy mejorando y creciendo. yo tengo el poder de crear mi realidad con mis pensamientos y emociones. yo vivo en armonía conmigo mismo y con los demás. estoy guiado siempre por el amor. mis pensamientos son poderosos y crean una vida de abundancia y gozo. mi corazón está abierto a recibir amor y dar amor incondicionalmente. yo me libero de toda resistencia y permito que el flujo de la vida me guíe hacia el éxito y la abundancia. yo me rindo a la sabiduría del universo confío en cada paso que doy. yo soy libre de toda duda de todo miedo y ansiedad. yo estoy libre de estrés yo estoy libre de toda preocupación y confío y confío en mis ideas. estoy listo para manifestar para manifestar mis deseos en mi vida. mi ser está en completa armonía con mis intenciones. yo soy un canal para la abundancia y el bienestar. yo atraigo prosperidad sin esfuerzo y lo comparto con gratitud. vivo cada día con propósito y con plenitud. mi paz interior se refleja en mi mundo exterior. yo soy consciente de cada pensamiento y elijo enfocarme en lo positivo. mi mente está clara enfocada y llena de posibilidades. yo soy un ser merecedor de felicidad y abundancia. cada célula de mi cuerpo responde con vitalidad y salud. mi vida está llena de posibilidades y actúo con confianza en cada una. yo estoy abierto a la belleza y los milagros que el universo me presenta. la gratitud es mi estado natural y mi vida fluye en armonía. yo estoy rodeado de amor y energía positiva. yo estoy en paz con quien soy y agradezco mi camino. la confianza en mí mismo crece cada día yo estoy aquí para vivir en paz amor y abundancia. siento la guía del universo en cada paso que doy yo soy fuerte resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo. mi vida mi vida está llena de bendiciones y atraigo solo lo mejor cada día. cada día soy más consciente de mi propósito vivo 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 con claridad alineado con mi misión y mis valores yo soy un imán para la abundancia y el éxito en todos los aspectos yo conecto profundamente con la sabiduría universal mi energía está alineada con la abundancia y el bienestar me amo y acepto profundamente tal y como soy yo estoy rodeado de energías positivas que me fortalecen cada día traigo nuevas oportunidades y bendiciones yo estoy lleno de paz interior y seguridad en mí mismo yo agradezco cada momento de mi vida y recibo más bendiciones yo me permito ser próspero y vivir en abundancia yo vivo en paz confianza y alegría mi energía vibra en sintonía con el amor y la abundancia yo estoy completamente alineado con mi propósito y misión confío en mi intuición y la sigo con valentía yo soy rico yo soy rico y próspero yo soy millonario yo vivo de mi propósito yo soy un ser de luz y amor yo vivo en armonía con el universo y todo fluye y todo fluye hacia mí yo soy un imán de riqueza y abundancia el dinero fluye fácil y abundantemente hacia mí mi mente es mi mayor aliada en mi cambio de crecimiento yo me permito brillar y vivir en abundancia paz y felicidad sigamos repitiendo internamente reprogramando nuestra mente cada día en todos los sentidos estoy mejorando y creciendo yo tengo el poder de crear mi realidad con mis pensamientos y emociones el amor y la paz son mi estado natural yo vivo en armonía conmigo mismo y con los demás yo elijo creer en mí mismo y en el poder infinito de mi mente y de mi ser interior hoy declaro que las puertas se abren para mí de manera sorprendentes y perfectas mis pensamientos son ultrapoderosos el universo siempre conspira a mi favor el amor fluye libremente en mi vida sanando y fortaleciendo mis relaciones yo me rindo a la sabiduría del universo cada paso que doy está alineado con mi bien mayor yo estoy en paz con mi pasado y emocionado por mi futuro cada noche mi mente y cuerpo se rejuvenecen creando un yo más fuerte y más vibrante yo vivo en un estado constante de gratitud y atracción positiva mis sueños son guías poderosas mostrándome el camino hacia mi propósito yo soy libre de toda duda de todo miedo y ansiedad yo puedo manifestar la vida que deseo mi creatividad e intuición se fortalecen cada día yo soy un ser de amor de paz y luz infinita yo estoy abierto a recibir toda la abundancia que el universo tiene para mí yo soy merecedor de una vida llena de amor éxito y felicidad hoy suelto cualquier pensamiento limitante lo reemplazo con confianza y gratitud cada día en todos los sentidos estoy mejorando y creciendo yo tengo el poder de crear mi realidad con mis pensamientos y emociones yo vivo en armonía conmigo mismo y con los demás estoy guiado siempre por el amor mis pensamientos son poderosos y crean una vida de abundancia y gozo mi corazón está abierto a recibir amor y dar amor incondicionalmente yo me libero de toda resistencia y permito que el flujo de la vida me guíe hacia el éxito y la abundancia yo me rindo a la sabiduría del universo confío en cada paso que doy yo soy libre de toda duda de todo miedo y ansiedad yo estoy libre de estrés yo estoy libre de toda preocupación yo recibo inspiración divina y confío en mis ideas estoy listo para manifestar mis deseos en mi vida mi ser está en completa armonía con mis intenciones yo soy un canal para la abundancia y el bienestar yo atraigo prosperidad sin esfuerzo y lo comparto con gratitud vivo cada día con propósito y con plenitud mi paz interior se refleja en mi mundo exterior yo soy consciente yo soy consciente de cada pensamiento y elijo enfocarme en lo positivo mi mente mi mente está clara enfocada y llena de posibilidades yo soy un ser merecedor de felicidad y abundancia cada célula de mi cuerpo responde con vitalidad y salud mi vida mi vida está llena de posibilidades y actúo con confianza en cada una yo estoy abierto a la belleza y los milagros que el universo me presenta la gratitud es mi estado natural y mi vida fluye en armonía yo estoy rodeado de amor y energía positiva yo estoy en paz con quien soy y agradezco mi camino la confianza en mi mismo crece cada día yo estoy aquí para vivir en paz amor y abundancia siento la guía del universo en cada paso que doy yo soy fuerte resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo mi vida está llena de bendiciones y atraigo solo lo mejor cada día soy más consciente de mi propósito vivo con claridad alineado con mi misión y mis valores yo soy un imán para la abundancia y el éxito en todos los aspectos yo conecto profundamente con la sabiduría universal mi energía está alineada con la abundancia y el bienestar me amo y acepto profundamente tal y como soy yo estoy rodeado de energías positivas que me fortalecen cada día traigo nuevas oportunidades y bendiciones yo estoy lleno de paz interior y seguridad en mí mismo yo agradezco cada momento de mi vida y recibo más bendiciones yo me permito ser próspero y vivir en abundancia yo vivo en paz confianza y alegría mi energía vibra en sintonía con el amor y la abundancia yo estoy completamente alineado con mi propósito y misión confío en mi intuición y la sigo con valentía yo soy rico yo soy rico y próspero yo soy millonario yo vivo yo soy un ser de luz y amor yo vivo en armonía con el universo y todo fluye y todo fluye hacia mí muy bien ahora permite que esta sensación te calma de convicción de gratitud se expanda en tu corazón visualiza visualiza que estás envuelto en una luz dorada en una luz suave y cálida esta luz está llenando tu ser con amor abundancia paz y mucha confianza esta luz representa la presencia de Dios la energía universal que guía cada uno de tus pasos y que te protege en el día y en la noche te protege mientras duermes respira una vez más sintiendo como cada afirmación que pronunciaste se instaló en tu mente y en tu espíritu esta mañana o esta noche mientras duermes tu subconsciente estará trabajando a tu favor eliminando patrones de pensamiento negativo y reemplazándolos por estas verdades positivas confía en que el poder de Dios y la energía del universo están contigo apoyándote en cada momento ahora simplemente relájate y permite que el sueño te envuelva duerme con la certeza de que cada palabra que has dicho esta noche o esta mañana está creando una transformación positiva en tu vida mañana al despertar sentirás una energía renovada llena de confianza y claridad repite esta meditación cada noche y fortalecerás las nuevas creencias en tu mente subconsciente usa la ley de atracción y manifiesta todos tus deseos si este video te ha gustado compártelo con tus amigos y con tus seres queridos déjanos en los comentarios por qué te sientes agradecido o agradecida en este día recuerda unirte a nuestros cursos y entrenamientos dejamos el link en la descripción de este video de corazón te enviamos miles de bendiciones muchos éxitos mucha prosperidad y mucha abundancia para ti y para toda tu familia hasta una próxima te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en instagram y en facebook por favor síguenos enseguida